Aumento del cobro por recolección de desechos. Efectivamente, creo que es una ordenanza que ya se de algunas administraciones atrás, en donde el cobro de la tarifa de la basura va a ir incrementando porcentualmente año a año, y así lo manifiesta la ordenanza de creación de esta mancomunidad. El servicio ha mejorado en estos últimos tiempos porque hemos optimizado mejor los recursos. Si bien es cierto, hace varios tiempos atrás, y ahora también existe un déficit en la recolección, nuestros recolectores están sumamente envejecidos en tiempo, no prestan el servicio que en realidad necesita, se nos descompone a cada rato, y el costo de operatividad de estos vehículos, de estos camiones, es sumamente alto. Es por eso que nos ha limitado, hemos tenido que contratar algunos camiones, algunas bolquetas para poder trasladar la recolección de basura de cada uno de los cantones y cada uno de los sectores de nuestro cantón hacia el relleno sanitario. Eso es lo que nos ha hecho demorar, la empresa se ha vuelto operativa en un 100%, y poco a poco irán reflejándose los resultados de esta empresa. La EMAIC ya no recoge los desechos biopeligrosos. Efectivamente, hoy ese servicio se dejó de prestar netamente porque la compensación de inversión de la empresa no era la correcta. Por ejemplo, se colectaba no más de 12 mil dólares al año, y el costo de operatividad de la empresa es más de 100 mil dólares. Entonces, no podemos prestar ese servicio porque no compensa la inversión pública, ¿no es cierto? Y estamos invirtiendo prácticamente dinero de la ciudadanía porque las municipalidades aún aportan a la mancomunidad. Y eso no es lo correcto, y esa fue la recomendación que se dio por parte del ingeniero Ramiro Padilla. Del tema de la prestación del servicio, sí hubo una confusión y eso me generó un malestar, y ahí inclusive le solicité al ingeniero que enmende ese error porque no se podría haber dado o recomendado a una sola empresa. En el caso de que se quisiera recomendar, se hubiese tenido que dar unas tres o cuatro, o se podría haber dejado a libre albertrío para que cada una de las farmacias entreguen o vean con quién contratan el servicio que van a requerir. Y así fue como lo hicieron, tuvieron luego de eso una reunión en donde habían acordado con qué empresa contrataron. No estoy seguro con cuál, Eloy, no he tenido ningún tipo de incidencia en esa situación, pero sé que decidieron en buena ley todos los usuarios. El relleno sanitario de Huascachaca está en malas condiciones. Es verdad, estimado Eloy, con decirle que nosotros recibimos una empresa que no había pasado los informes medioambientales de tres semestres. Eso también le hago llamado a la concejal que debía haberse percatado en su tiempo, cuando estuvieron personas partidarias políticas de ella, para que también, o en ese momento debió haber fiscalizado para que las cosas estén a tiempo. Hoy estamos ya al día y efectivamente, Eloy, las recomendaciones para el relleno sanitario son bastante grandes. No se están pudiendo cumplir a carta a cabal porque el costo de inversión de esas recomendaciones son bastante elevadas, pero lo estamos haciendo poco a poco. Vamos a hacer un estudio de reingeniería, de relleno sanitario, cosa que se han gestionado recursos por parte de AME. Nos han aportado con 50 mil dólares fondos no reembolsables, que vamos a lanzar ya al portal para poder hacer una reingeniería. Administrativamente, estimado Eloy, podré decirle que hay dos grupos de trabajo y no sé por qué, unos que pertenecen a una línea y otros que pertenecen a otra línea, y hay una disputa interna que también la estamos solventando y aprendiendo a sobrellevar de manera interna. Tenemos empleados que no colaboran de manera correcta. En el inicio, hoy, están prestando su servicio muy bien. Estoy muy agradecido, inclusive con los recolectores y absolutamente todo el personal administrativo. ¿Está en peligro la EMAIC? Por el momento no. Por el momento no. Estamos garantizando la estabilidad económica de la empresa, la estabilidad administrativa, para que la operatividad de la misma sea duradera. Alza del sueldo del gerente, pero no de los obreros. Está equivocada la compañera concejal. Me parece que se está adentrando mucho ya a un tema politiquero, y estoy seguro que lo es así. Está confundida, puede acercarse a conversar con los trabajadores. Entonces, somos esta administración los que estamos yendo a generar el contrato colectivo de los obreros y los trabajadores. Lo que sí, hay trabajadores que, a la brava, quieren que se mejoren sus remuneraciones sin que justifiquen sus actividades. Eso no lo vamos a permitir. Pero de los obreros, de los que trabajan de sol a sol, estamos inclusive trabajando ya de manera aunada por un contrato colectivo propio de ellos y que tengan sus propios beneficios dentro de la empresa. Hemos encontrado también hoy trabajadores sin funciones, trabajadores que han sabido manejar ciertos vehículos solo un día a la semana ganando los sueldos completos. Se ha solucionado ese tipo de cosas, se están inventando, y eso es lo que no les gusta administrativamente, y es por eso que salen estas quejas que a lo mejor están como emocionando en la sociedad y que están generando un malestar.